Y al final de la emisión, Canal Capital celebró los 13 años del programa infantil Franja Metro, que en su nueva temporada refuerza la cultura de paz y los derechos humanos. En sus 13 años de estar al aire, Franja Metro, el programa de la televisión más humana dedicado a los niños y las niñas de Bogotá y el país, le abre un espacio importante a la paz y a los derechos humanos, gracias a la alianza de Canal Capital con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. ¡Felicidades en su aniversario! La presencia de las expresentadoras del programa, como de antiguos personajes y del dúo de música pop Pasa Bordo, alegraron esta tarde el estudio de Franja Metro. Fue un paso muy feliz, yo empecé haciendo de todo un poquito, empecé en noticiero, haciendo reportería, luego estuve presentando el noticiero, después llegó a mi vida Franja Metro, que fue la mejor experiencia, volví a ser niña. Pues de dos años de estar en Música Capital me dijeron que sí quería entrar a Franja Metro a presentarlo, y bueno, y ahí fue la historia, cuatro años más o menos de mi vida, y en Canal Capital fueron ocho años de mi vida. Pues yo sé que ya no estoy aquí en el programa, pero de todas maneras hicimos parte de una de las grandes etapas de Franja Metro, y por eso quiero mandarles un saludo, que por favor apoyen la nueva etapa, recuerden que deben educarse como todos unos niños de bien. Los niños franjametristas contaron por qué Franja Metro es uno de los mejores programas infantiles de Colombia. Franja Metro es el lugar más divertido que yo he visto, tiene unos personajes muy divertidos, nos enseñan muchas cosas y es un lugar para aprender y hacer cosas divertidas con los demás. Lo que más me gusta de Franja Metro es que es muy divertido, les gustan los juegos, tienen muy buen ambiente, los colores, se nota que son muy animados. Y es que la audiencia infantil podrá contar ahora con la asesoría de Maripaz, una psicóloga que representará a este personaje y quien atenderá las consultas de los niños en aspectos relacionados con su familia, su estudio y su comunidad. La idea es generar un lenguaje muy sencillo donde ellos puedan construir la confianza necesaria para comentar sus problemas y desde la psicología recibir una orientación a cada caso particular. Yo lo que quiero es que cada tarde cuando lleguen los niños acá sientan que esta es su localidad soñada, que tienen un espacio para jugar, un espacio para reírse, un espacio para conversar, un espacio que es de ellos para lo que ellos quieran. La nueva temporada del programa infantil Franja Metro viene recargada con juegos, nuevas secciones, nuevos personajes y muchas sorpresas que seguirán alegrando las tardes de los niños y las niñas colombianos. ¡Feliz cumpleaños Franja Metro! En ese cumpleaños quedó faltando cocolito. Gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá, Canal Capital, Televisión Pública, al servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad. Que tengan una feliz noche.